Necesitamos un buen reglamento, necesitamos un buen reglamento porque los procedimientos condicionan los resultados y es imprescindible que en esta discusión seamos serios y responsables para llegar a los buenos resultados que se merecen los chilenos que nos eligieron. En ese sentido, y más allá de la discusión que se vaya a dar en cada comisión temática, es doloroso, sí, doloroso y grave que se haya decidido excluir del temario de posibles temas de la Comisión de Derechos Fundamentales una serie de libertades, incluyendo la libertad de enseñanza y particularmente el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Ese día me llamó Ingrid, una mujer que ha sacado adelante a su familia, que tiene a sus hijos en un colegio particular subvencionado y me dijo que se sentía olvidada por parte de esta convención, frustrada y preocupada por el futuro de su familia. Este derecho, señora Presidenta, se fundamenta en que las sociedades se conforman de familias y debe ser un recordatorio permanente que el Estado está al servicio de las personas y no al revés. ¿Quién sabe mejor qué es lo mejor para los niños? ¿Un burócrata estatal o los padres? Son los padres y no el burócrata los que sabe que es mejor para sus hijos y es por eso el derecho a guiar su educación de manera preferente al Estado. Bien vale la pena recordar que este derecho no solo se encuentra dispuesto en nuestra Constitución, sino que en tratados internacionales. Estos tratados son un límite de esta convención y no se pueden transgredir por más que muchos convencionales constituyentes pretendan permanentemente saltarnos del marco establecido. Un claro ejemplo de esto lo estamos viendo ahora a propósito de la discusión de los dos tercios y el discurso de declararnos soberanos y autónomos. ¿Qué mensaje estamos enviando a la ciudadanía si el órgano llamado a redactar el texto que limita el poder para proteger sus derechos no es capaz de reconocer los límites del suyo? Por mi parte, porque quiero a mi país y porque son derechos fundamentales, es que presentaremos la indicación para reponer este y otros derechos y libertades. Defender a los padres y madres de nuestro país, defender a la educación particular subvencionada, defender a las primeras de Chile y defender a la libertad. Muchas gracias.